Y apenas esbozado Donnelly y sus compañeros, presentamos con la música de Nino Rota a la dama del espectáculo en la mañana de Juan Domingo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Distinguida por el Instituto Arturo Jauretche, que dirige el compañero Rosselli, con una distinción que muy poca gente tuvo, a pesar de la popularidad y la importancia de la distinción, a la señora Nora Lafón con el premio Jauretche. No, yo ya tengo el premio Jauretche. Pero esta es una distinción especial. Esta es una distinción, es pertenecer a la Comisión Permanente de Homenaje a Eva Perón. Qué grande. Por eso he sido designada miembro titular y, bueno, me enorgullece tremendamente haber tenido esta distinción porque... Que tanto mereces, Nora. Porque, bueno, Evita ha sido siempre, no sé, una fuente, como decía hoy Artemio, fue la inteligencia dentro del gobierno. Fue la inteligencia y su resistencia. Y la inspiración. Sí, no eran casitas de madera, sino que eran casas... No, eran casitas de pobres. Eran casas de ensayo. De verdad. Eran casas de ensayo. Chalecitos. Bueno, así que estoy muy orgullosa y... Felicitaciones, ¿eh? Que orgulloso todo. La verdad que para mí es un honor realmente pertenecer a esta comisión. Bueno, además, por ejemplo, encontrarme ahí, que también estaba distinguido Nemesio Juárez. Ah, mirá, Nemesio, cuánto hace que no lo vea, Nemesio. Nemesio, un gran director de nuestro cine, un gran director de nuestro cine. Bueno, y... De hecho a pulmón, además. Un grupo de Pino, de Vallejo, de Argentino. Sí, absolutamente. Sí, entonces el grupo... Del cine y la liberación. Claro. Del cine por la liberación. Histórico, mítico. Por eso, por eso. Bueno, la verdad que fue muy feliz todo esto. Y que lo cerramos con un café en la Academia. Ah, bueno. Como corresponde. Como corresponde a tomar un café todos juntos, incluso con el compañero Rosel, el director de todo esto, que bueno... Una gran personalidad. Una gran personalidad y además alguien que lleva adelante todos estos esfuerzos. Y además todo fue en la casa de la provincia, lo cual nos sentimos muy felices de estar además ahí. Son locales ahí. Que además tiene un teatrito precioso. Sí, sí, sí. Pero no fue en el teatro, fue en la planta baja. Ah, lo hicieron abajo en el salón. En el salón, pero fue muy hermoso todo y la verdad que yo no sé cómo agradecerle a Rosel que siempre piense en mí. Porque te lo mereces, no seas humilde, tan humilde. Bueno, y a continuación lo que quiero decir, que lamentablemente ayer fue encontrada muerta en su cama mi querida Alicia Petty, con quien hemos compartido tantos, tantos momentos de nuestra historia. Porque cuando Platea nació, nació Radio Nacional, pero después la llevamos a los tiempos de Ernequian y ahí tuvimos un éxito tremendo que todo el mundo nos escuchaba. Ahí, ¿se acuerdan que yo siempre digo, ahí nos dijo Chabela Vargas, parece que he vivido? Sí, qué hermosa Chabela, qué tipo de mujer fantástica. Maravillosa, y también a Marisa Paredes, que un día le entrevistamos, que paró el auto para atendernos. Y todo, todo ese mundo que recorrimos con Alicia, que fue tan maravilloso durante tantos años y que se llamaba Platea. ¿Platea 1030? Sí, Platea. Hicieron una nota espectacular a Sandro, me acuerdo, dos horas, Nora. Impresionante Sandro en vivo. Sí, sí, pero además todo lo que pudimos construir, todo lo que pudimos hacer con Alicia. Recuerdo. Y bueno, lamentablemente, bueno, yo ayer estuve en el inicio del velatorio con Abrazada, su hermana. Y bueno, compartí con ellos tanta historia que tenemos en común y que nos llena de dolor en este momento. Porque realmente Alicia fue una gran, gran compañera y bueno, perderla así nos convivió muchísimo a todos. Yo he recibido mensajes de gente que no está en Buenos Aires como en el de Madrid, de Ayubi, que se yo. Y bueno, todo el mundo recurría a mí porque, bueno, sabía de nuestra amistad. Claro. Este, y bueno, este, la verdad que yo, ustedes no saben lo mal que me sentía yo esta mañana, porque yo creí que no, no iba a poder ni siquiera venir al programa porque me sentía horrible. Creo que me pegó muy fuerte. Y bueno, el ato alter ego. Sí, 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 sí. Bueno, pero hay que tomar, hay que tomar cada persona con el amor que merece, digamos, ¿no? Con el dolor. Sí. No quiero editorializar mal, pero todos nos vamos a morir. Es un paso. Claro. Lo importante es el amor. Lo importante es el amor y lo que deja cada uno, no solamente en nosotros, sino en la sensación. Sí, está bien que nos vamos a morir, Martín, yo coincido como que nos vamos a morir, estamos de paso. Pero la pérdida es irreparable y uno es un dolor grande cuando es un ser que uno ama. Claro, sí. La pérdida es el... A ver, yo perdí a mi vieja a los 25 años, ¿viste? No es fácil, ¿viste? No. No es que sea fácil, es que hay que, me parece que hay que comprenderlo mejor. Bueno, yo creo que... A los 25 años no se puede comprender mejor, Martín. Bueno, pero ya no tenemos 25 años. No, bueno, pero ya pasó 38 años. Lo que te quiero decir, vos perdés un ser querido y lo sentís. Sí, está bien sentirlo. Yo comprendo lo que vos decís de que estamos de paso. Y sí, nos vamos a morir en algún momento. Está bien sentirlo, pero es un paso previsible. Bueno, lo cierto es que Alicia, por suerte, tuvo una buena muerte porque se quedó dormida. Qué bueno. Y lo cual nos hace sentir que... Que no sufrió. Que no todo fue en vano, que... Que bueno, que tuvo una muerte realmente... Tranquila. Tranquila. Un descanso eterno, digamos, ¿no? Un descanso, un descanso. Sí, sí. Y Nora, te devuelvo una pared. Yo trabajé con Alicia Petty. Pensé mucho en vos cuando leí la noticia esta mañana. Y te la defino. Una mina muy parecida a vos en dos o tres cosas. Muy culta, muy culta. Y una gran compañera. Una mina de códigos. Una mina con código común. Un código común 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 común. Absolutamente. Y además, yo nunca pensé que me iba a sentir tan mal esta mañana cuando me desperté. Y bueno, era absolutamente posible que fuera así. Bueno, les quiero decir algunas de las cosas que además estuve viendo. Por ejemplo, estuve, la verdad que tengo que agradecer, porque no solo me mandaron a buscar, sino además me regalaron un montón de cosas la gente de Entre Sombra que se hace en el galpón de Guevara y que el director Bruno Pedicone no sabe la preocupación que tuvo conmigo. La adaptación y traducción es de Mela Lenoir y Bruno Pedicone, justamente, y además en el elenco están Carolina Barbich, Juan Manuel Barrera, Eugenia Correa, José Manuel Espeche, Mela Lenoir, Pablo Mónaco, Nicolás Sousa, Isabel Noya y Mariano Ulanoski. Un elenco enorme. Es un elenco, un gran elenco, cosa que no suele suceder en los teatros independientes. Es muy difícil, son pocos personajes, acá son como diez. Muy pocos personajes, muy pocos personajes, pero además vi algo realmente maravilloso, en el principio, fue el lunes esto, que vi Prima Facie. Prima Facie es una denuncia terrible sobre un caso de violación. Ah, mirá. Entonces, interpretado maravillosamente por Julieta Silverman. Ustedes no saben lo que hace Julieta en esta interpretación. Entrega la vida, porque la verdad, todo lo que le pasa durante la obra es impresionante. Hay actrices extraordinarias en este país. En este país, tenemos que, como yo digo siempre, tenemos que estar tan orgullosos de las actrices que tenemos. Bueno, y el martes me fui al presidente Alvear a ver cuando Frank conoció a Carlitos. Ah, mirá que lindo. Ah, mirá que bueno. Es que es muy gracioso. Frank Sinatra y Carlos Gardel. No, el siniestro de Frank Sinatra cuando era un adolescente con Carlos Gardel. Es muy, muy... Relación posible. No, hay fotos de eso. Bueno, lo cierto es que está todo tan bien hecho. Vale la pena ver este espectáculo, porque está todo tan bien hecho. La orquesta funciona como los dioses. Y tanto el chico que hace Frank Sinatra como el personaje que hace Carlitos, es tan extraordinario, ¿viste? Dan el Fijic du Roar. Sí, sí, sí. Yo vi los afiches, me encantó la idea. Es muy, muy, muy lindo, muy lindo verlos, muy lindo verlos, disfrutarlos, ¿viste? Bueno, esto sigue estando en el alvear y es posible. Bueno, pero... Además, Bing Crosby, Sinatra, fue coetaño de Bing Crosby. Es un poco más chico, pero son de la misma época. Cuando Gardel hizo la película junto con Bing Crosby, los dos las estrellas de la película. Sí, sí, sí. Las Follies de Hollywood. Sí, sí, por eso. Pero bueno, y además, les quiero... Yo sé que esto ya terminó, pero la verdad que lo que hizo Baglietto interpretando al aviador del principito... Ah, no. Es una joyita. Mirá vos. Fue una verdadera joyita. Además, canta todo el tiempo. Es precioso, precioso. Además, Baglietto es muy talentoso. Sí, muy talentoso. Además está Roberto Catariné, Wallace... Es Catariné, o sea, hay muchos que no sabía nada de él. Un gran cómico. Este, sí, y a ver, les cuento, Baglietto hace el aviador, Luis Rodríguez Echevarría es el principito, Wallace hace el rey, Carlos Marches es el bebedor, Florencia Otero es la serpiente, Roberto Catariné es el zorro. Claro. Este, y bueno, y así todos los personajes. Pero la verdad, además, era increíble porque yo, por supuesto, yo me meto siempre los camarines, como se imaginan, yo no, no, no... A saludar a todo el mundo y hacerle una nota si es posible. No, y además a Florencia Otero que se iba al Sarmiento donde está haciendo una gran creación. Pero bueno, este, lo pasé, realmente lo pasé muy bien con este principito, que es una producción absolutamente local. Un clásico muy lindo, además. Es un clásico. Es para llevar a los chicos. Muy docente para los pobres. Sí, estaba lleno de chicos, pero ustedes saben que yo soy amiga del administrador y me dijo, mirá Nora, lo que pasa es que esta temporada ha sido terrible. Y bueno. Y sí, porque la gente no tiene plata para llevar a los chicos. No, 15 mil pesos una entrada... No, 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 la gente no tiene plata para ir al teatro, la gente fue... yo vi que había muchos blancos en la platea, viste, y bueno, esto es parte de la situación. Sí, yo lo veo al lado de casa, tengo el paseo a la plaza, va a un matrimonio con dos chicos, va a ver una comedia infantil, son 60 mil pesos las cuatro entradas, es una locura. Y además, vuelvo a recomendar, el zorro, el labrador y el buen hombre que se dan, que se estuvo dando en el Teatro del Pueblo, que es realmente el mensaje de convivencia de esta historia, es maravilloso. Está basada en la fábula. Está basada en la fábula, pero de alguna manera está basada, es con los grandes títeres, viste, los títeres son del tamaño normal y también los zorros. Los zorros también son del tamaño normal, viste, y es un mensaje de convivencia entre los zorros y el perro, y lo cual es, en este momento, cualquier cosa que tenga que ver con la convivencia realmente me resulta totalmente imprescindible. Y que además marca la diferencia, por ejemplo, que hacemos nosotros los humanos de lo racial, porque el zorro y el perro, los dos son cánidos, y vos seas negro, seas blanco, seas judío, seas católico, sos ser humano. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, así que esas fueron mis andanzas, y bueno, hoy pienso ir a la biblioteca. Ah, también estuve, por supuesto, en la biblioteca con el joven Gabriel Torres, escuchándolo. Gabriel es fantástico, Gabriel es fantástico, tiene esos textos, esos textos, son de su absoluta creatividad, todas sus canciones son tan, tan, tan maravillosas, todas, todas, todas sus canciones. Tiene maravilloso, es un gran intérprete. Es un gran intérprete, pero además de su propia producción, ¿viste? Fue fantástico, fue fantástico. Bueno, eso es de los argentinos, todos nuestros cantondres son cantautores. Pero, pero, escúchame, y además toda nuestra gente es talentosa, no importa de donde sea, es talentosa, siempre lo es y lo será, y no son chantas. Todo el mundo estudió para hacer lo que haces. Sí. Bueno, esto es realmente lo que tenía que, para decirles hoy. Muchas gracias. Fue la exquisita columna de la señora Nora Lafón en La Mañana de Juan Domingo.